Las elecciones transcurrieron con numerosos problemas, sobre todo en los condados de Fulton y Dicab, propiciando que el secretario de Estado iniciara una investigación y acusara a las autoridades de esos condados de no haber dado el entrenamiento adecuado a los funcionarios electorales. Sin embargo, hubo también fallas que ocasionaron largas filas de votantes e incluso que se alargara el horario de votación en varias ciudades. Algunas organizaciones de defensa de los derechos civiles han dicho incluso que están analizando la posibilidad de presentar demandas contra el secretario de Estado.